A ver, hijos de su puta madre mugrosos, ando aquí en su pinche barrio mugroso de Nesahualcayotl, chesvergueros, chinguen a su madre, güeyes, esos de Nesah, al chile ando atracando a su pinche raza de aquí de Nes, hijos de su puta madre. Estoy viendo a ver qué pendejo de Nesah me robo aquí, mijo, eh, pónganse vergas y no andan en la calle, mijo, niños, porque si andan en la calle al chile los voy a prender, hijos de su puta madre. Ven a su madre, duro con todos los de Nesah, mis perros. Mira, mira, piri, chingas a tu madre, estoy cerca de tu casa, eh, vine a ver a tu puta madre.